Si quieres anunciar tu negocio o tu empresa, anúncialo con nosotros contactándonos al WhatsApp 829-626-4199 Hacemos anuncios a cualquier lugar del mundo donde se hable español Recuerdas 829-626-4199 Anúnciate con nosotros Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo video desde su canal de YouTube, Alberto Croninger TV Show Mire mi gente, quiero recordarles que este video llega gracias a The Dorka Fashion Ya usted sabe, si tú quieres su ropita, ya usted sabe Heavy, pase por Dorka Fashion Que eso está ahí en Juan Dominguez, es el Toro Juan Dominguez para más arriba Ya usted sabe, también gracias a Rodrigueco Nation, el único internet por cable que tenemos para más arriba Pero también gracias a Diariel y Pavel Carwash, pero también gracias a Robinson Pizza Si tú estás hambriado, pase por ahí por donde es Robinson Pizza, que Robinson Pizza lo va a atender a usted como es Mire mi gente, en este nuevo video de esta tarde voy a entrevistar a un jovencito, nada más y nada menos que José Ángel Rojas Es un joven que nació sin los cinco dedos de la mano Pero mire que pasa, él hace varias cosas a pesar de que no tiene los dedos en la mano Así que lo tenemos acá para que usted conozca un poco de él y sepa un poquito de su vida José Ángel, dime cómo te sientes Todo bien, todo bien, gracias a Dios Todo bien, estoy bien, gracias a Dios y yo sé Una preguntita brevemente, breve, breve ¿Cuánto años tú tienes en primer lugar? ¿Cuánto años tú tienes? 19 Tú tienes 19 Hemos visto que tú puedes jugar béisbol y también puedes jugar básquetbol Pero también puedes conducir, pasolas, motores, a pesar de que te faltan los cinco dedos de la mano derecha, ¿verdad? Sí Entonces, ¿tú eres zurdo o derecho? Zurdo Ok, tú eres zurdo, nítido Entonces, ¿a los cuántos años? ¿Qué edad tú tenías cuando te despertó el interés por querer jugar béisbol? Si te digo la edad, te estoy hablando mentira Desde que yo vengo adquiriendo conocimiento de mí, jugando pelota Nítido Entonces, ¿tú no tienes una experiencia de cuando tú llegaste al play, qué sé yo, la primera vez? O algo que tú tengas uso y razón de cómo quizá te vio quizá el entrenador, el manager, con tu situación ¿Qué dijeron? ¿Qué pensaron? ¿No tiene alguna historia? Bueno, es que fue tan pequeño que en realidad no me acuerdo bien, no me acuerdo bien Pero yo sé que sí, cuando yo llegué, yo estaba muy pequeño Y yo entré, me acuerdo como ahora entré a jugar con los chiquiticos de mi tamaño Entonces, cuando yo era quinto, sexto bate, creo, no me acuerdo bien Entonces, había una mata de palma Que el que le diera para allá, si la bola pasaba para allá, era ron ron Y ese día, yo la pasé de la mata Pero ya tú sabes, los managers, vuelto loco conmigo Pero nunca pensaron de que, ah, una cosa, otra cosa, no Que yo sepa, no Te vimos en una entrevista No sé qué canal fue, en qué lugar fue Pero en la entrevista que te hicieron Edwin Encarnación, el pelotero Encarnación Se había interesado en ti Y hablamos un poquito de eso ¿Cómo se dio eso y cómo Edwin se interesa en ti? Y por qué quizá ya no vemos que tiene esas conexiones con Edwin Bueno, primeramente, todavía hay conexiones Porque mi manager y él son, como quien dice, socios Y ellos hablan y él le pregunta por mí Y por varios muchachos demás también En segundo, no Mi manager Aníbal, como te digo Él habla con él Entonces, ellos programaron un juego Y Aníbal me dijo, vamos para allá Que cuando viene a ver, se te puede conseguir una beca Tú nada más tienes que hacer lo tuyo, lo que tú sabes hacer Y yo llegué allá Cogimos para allá, para la capital a jugar Ese día ganamos Le ganamos a su equipo Y todo bien Él llegó, me vio bateando Me comenzó a grabar Y tú sabes, hay de cositas por ahí Se habló de la beca Terminar los estudios Gracias a Dios Metiendo manos ¿Tú recuerdas cuál es el número que hiciste Aquella vez cuando estabas jugando? O sea, cuántos hits Cuántos on-runs Si lo viste ¿Cuál es más bueno que hiciste ese día? Sí, yo cogí tres turnes Y di dos hits Y un out Dos hits y un out Pero está bien ¿Cuánto es eso en la contabilidad de pelota? De tres, de De tres, de dos Nítido Entonces Hablamos Hablamos de En la escuela Cuando tú entraste en la escuela Que diga Tú me dices que eres zurdo Tú tienes tu mano azul normal Pero No, porque tú sabes que a veces el bullying La cosa será ¿No te llegaron a hacer bullying en la escuela? ¿Y eso? ¿Cosa así? Muchísimo Muchísimo bullying Yo Tú sabes, Pilar Como los chamaquitos Como que se burlaban de mí A mí me daba como vergüenza Yo Me encondía la manito En los boicillos Me ponía un abrigo Y la encondía Porque No era fácil Ellos ¿Cómo te digo? Ellos Todo el tiempo Yo llegaba Y eso era de una vez Arriba de mí Bublándose Bublándose de mí Pero Después que yo fui creciendo Yo me fui dando cuenta Que en realidad Ese no era mi objetivo Hacerle caso A los que me hacen bullying Ok Nítido Entonces Con ese bullying Que se te hacía Porque imagino que tú llegabas a tu casa Quizás Un poco frustrado Triste ¿Tú no consultabas eso con tus padres? Bueno En realidad No Yo Me ponía a llorar Y así A veces me ponía a pensar Como que ¿Para qué Dios me trajo al mundo? Si 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 Los que se iban a estar Vuelando de mí Pero Nunca yo le dije A mi mamá Y a mi papá ¿No? ¿Te tragabas eso así? Bueno Hubo una vez Que un vecino Un vecino mío Él se estaba Vuelando de mí Y yo fui llorando A mi casa Y le dije a un hermano mío A José Hibeto Que está Te quiero manito Y él fue Y él fue donde el tipo Y le Y ya tú sabes Le dio con tope Que se estaba Vuelando de mí Ese no era El deber Pero Le dio No Yo lo decía En el sentido De que nuestros padres A veces son como Una columna Para nosotros Nos motivan Nos dan ánimo Y eso Yo Lo que te quería decir Era que si yo te motivaba Y te decía No hijo mío No le pongas atención a eso Que tú eres Un niño especial Sabemos Nosotros sabemos Que ellos tienen un propósito contigo Yo hablaba de eso Bueno Ellos lo que hacen es Como que dejan Que yo haga La cosa Para que yo mismo Me dé cuenta De que si yo puedo Y si yo lo hago Ellos me apoyan Nítido Entonces ¿Cuál deporte Deporte De los dos Tú Empezaste a jugar Primero El El béisbol O básquetbol Béisbol Nítido Entonces Más o menos ¿Qué edad tú tenías Cuando entraste A jugar básquetbol Acá? Bueno Ya yo estaba grande Pero No me acuerdo Bien Porque en realidad Hace mucho tiempo De eso Tú puedes Tú puedes Eh Manejar Con facilidad La pelota Y eso Bueno Todo Todo se puede Manejar fácil Depende Cómo tú lo tomes Si tú trabajas Mucho Porque si tú no trabajas Y no haces nada Se te va a ser difícil Pero si tú trabajas Y le pones empeño Tú sí lo vas a ser fácil También te vemos Manejando Pasola Y motores ¿Qué tan fácil O difícil Se te hace eso? Bueno Depende Cómo te El acelerador Y si está Si está suave O está muy duro Porque Cuando yo Cuando yo compré Mi pasola Ella vino Con el acelerador Duro Entonces Yo tenía que andar Con un muchacho Para que Él me la llevara Yo le decía Llévame allí Y yo hice un intento De cambiar El acelerador Del lado izquierdo Para el lado derecho Pero no se podía Porque Quedaba más Entonces Yo lo que hice Fue Le cambié los puños Y le compré Algo ahí Para Para estar más cómodo Y ahora que tú Dices eso Sí Yo veo que tú Le compraste algo A A la pasola Para poder acelerar Oye Pero tiene una mente Increíble Bueno En realidad Yo no tenía No tenía Ese conocimiento Que vendían eso Fue ahí mismo Muchacho Que yo le compré La pasola Que ahí me dijo Que vendían algo Para eso Entonces Yo fui ahí Repuesto Lo vi Y a lo primero Me molestaba Porque Ahí yo no estaba impuesto Me molestaba Pero ya Ya yo me Ya Lo cogí Y ya lo hago bien Ninto Mira En la entrevista Que te hicieron allá ¿Fue en Santo En Santo ¿Fue en mi guarda? ¿Fue aquí? Por Instagram Vimos en una Donde a ti se te salían Las lágrimas ¿Por qué Esa parte? Las preguntas Y las emociones Y cosas de familia Tú sabes A veces me hacen Preguntas de familia Que Sobre mi madre Tú sabes Me hacen preguntas Sobre mi madre Y son cosas Que yo Llevo aquí En el corazón Entonces No puedo evitar Lo que se me salgan Las lágrimas Porque Cuando te preguntan ¿Qué tú quieres Para tu madre? Tú sabiendo Que ahora mismo Tú no tienes Con qué dárselo Y ella necesitándolo Son cosas Que te conmueven El alma Y hablando entonces Ahora que tú hablas De eso Entonces Háblame de tus sueños Para tu madre ¿Qué tú quieres Entonces para ella? A veces te salen Si se te salen Lágrimas aquí también Bueno Va a ser difícil Porque ya yo estoy Un poco más suelto También Tú sabes Los nervios Traicionan Pero Ya yo me siento Tú sabes Me siento un poco más Más Sin nervios Sin nada de eso Pero Como tú me Me dices Sobre mi madre No es que ella está mal No es que ella está mal Pero A mí me gustaría Tú sabes Yo No No es que ella Me dé a mí Porque como ella Lo está haciendo ahora Que mi mamá Trabaja para mí Mi mamá trabaja Se fuerza Todo lo que ella hace Para mí Para mí Porque yo soy Que quedó en la casa Entonces Ya yo no quiero Que las cosas sean así Ahora yo quiero Yo producir Entonces Para yo darle a ella ¿Esto me entiendes? Ponerla bien Que ella no tenga Que estar trabajando En la casa Con todo lo que ella necesite Nintido Ahorita yo estaba En el play Esta mañana Que estaban firmándote allá Aparte de lo que tú Haces Vi que tú diste unos buenos palos Bateando La pregunta mía ¿Tú la has sacado del terreno? Bueno Así como estaba bateando hoy No Pero Otro pichándome O sea En juego Sí la he sacado ¿En el play De todas maneras? A pesar de que te faltan Los dedos De la mano De la mano derecha Tú le das bien duro Otros años Eso solamente lo sabe Dios Yo no te puedo decir Que tú le vas a dar más duro que yo Ni yo más duro que tú Eso es Dios Que sabe de eso Dime tú No eso es por la práctica También Yo creo que si me pongo Comienzo a practicar Le voy a dar más duro que tú Ponte para eso ¿Qué tú crees? No creo No No pero mira algo Honestamente Es una gran habilidad Hay un ton Que yo te he dado Porque Tú sabes que el bate Debe agarrarse Con las dos manos En realidad Y tú Tienes ¿Cómo tú? No la demostración breve ¿Cómo tú lo haces? Acá Acá Con el micrófono O sea Tú no estás Aquí Tú no estás agarrando Siempre te estás presionando Eso ahí Pero con esta Hay que llevar la fuerza Porque tú Es increíble Lo que tú haces Nada Ya casi estamos terminando Yo quiero que tú Me le des Un consejo Quizá A jóvenes Y niños Que quizá Han nacido Con esta misma situación Que tú Mira En realidad Yo Como te decía Al principio Yo Le tenía como vergüenza A todo el mundo Yo Llegaba gente A mi casa O salía De mi casa Y era Encondiendo la mano En los bolsillos Y había mucha gente Mucha gente Que me lo decían Como que Porque yo era así Que porque yo Encondía mi mano Lo que yo le dejo Lo que yo le dejo Aquí Le exhorto Que Que no tengas vergüenza Porque en realidad Tú no sabes Si de eso Tú vas a vivir En el día de mañana Dios Dios sabe Porque hace sus cosas Si Dios Te hizo así Te hizo así Es porque Él tiene un propósito Contigo No le temas Dios sabe Cómo hace sus cosas Claro Porque ahora mismo Estamos en las redes Ahorita Quizás alguien ve eso Su corazón es tocado Te llaman Porque también me dicen Que había una beca Para ti Hablamos de eso Sí Eso está Eso está En Cómo te digo En proceso Tengo que terminar El liceo Ya Este es mi último año Y comencé Estudio inglés También Para entonces Comenzar el proceso De la beca ¿Dónde empezaste A estudiar inglés? O sea No que empecé Sino que cuando termine Tengo que empezar A estudiarlo En En Inglés por invención Algo así Inglés por invención Así me va Entonces Te iba a decir Esa beca También Es aplicada Para ir Fuera del país ¿Verdad? Sí Fuera del país Estudiar allá afuera Y jugar Ahí mismo En la universidad Nítido Quizás ya te junta Con tu hermano Y eso Que así sea Un saludo Para José Alberto Que sé que va a estar Viendo esto Tu familia también Algo más Que quiera Decirle a la audiencia Un saludo Para todos Mío ahí A tirar para adelante Y Que Dios Que sea Que tome el control De nosotros Como siempre lo ha tenido Menor Engel Chavito Lo llevo Está violando tu gente Ahí Mío puro Mío puro Ok Mire mi gente Ya hemos llegado Al final del video Si a usted le gustó Usted sabe lo que tiene que hacer Dale like Comentar Y compartir Ya usted sabe mi gente Nos vemos en una Se me quedó uno Dale dale Pues si hay Fredo Tú sabes que tú eres mío También Te llevo Como decía entonces Nos vemos en una próxima Check it out Tan mal agradecido Venciste en esa cruz Por tu amor Mal agradecido Venciste en esa cruz Con tu dolor Mal agradecido Por eso no merezco tu perdón Oh yeah